El gran saldo pendiente es la creación de la Comisión Anticorrupción. En ese sentido nosotros estamos en espera de alguna forma también de ver bajo qué contexto se establecen los lineamientos a nivel nacional y entonces poder adaptar, porque todo nos dice que a partir de la propuesta que hizo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de crear una Comisión Nacional Anticorrupción con sus debidas delegaciones o representaciones en los estados, pues esto nos obliga también a esperar bajo qué circunstancias pudiera darse. Yo creo que en un balance general de lo que se ha hecho, que se ha avanzado prácticamente ya, yo creo que tenemos un avance superior al 75%, lo que sí también tenemos que recalcar en el sentido de lo que falta, uno de los puntos fundamentales, desde mi particular punto de vista, la creación de la Comisión Anticorrupción.